Buenas buenas, aquí empezamos con el vídeo, con unos noobs que nada, ya son desiertos. Un candado lo llevamos, la verdad solo lo hice por diversión y sí me divertí. Ya que pues bueno, sabemos todos que es un juego y no va para largo, o sea, no pasa nada. La verdad, este, aquí lo tienen los cuerpos, bueno, más que nada el loot, deben ser lo que suelta los monitos. Este, todo esto es relleno, así que pueden ver todo el relleno, solo que no se pierdan nada, porque si no van a entender el vídeo. Gracias. Y pumba es que no lo llevamos, nos llevamos el bolsito y la verdad pues eso también le hice, pues de broma, así también, o sea también dijo que se iba a ir desde el server, todavía me acuerdo, pero bueno, lo matamos y salió todo bien. Y que nos llevamos el hacker también, pues bueno, la verdad es que yo sí sabía que iba a matarlo, que era obvio, pero la verdad pensó que se iba a escapar, así corriendo, o que iba a poder hacerlo, pero yo creo que el hacker nomás la jugó. Aquí yo la verdad, este, estaba en el deserto con un compa, un compañero que habla inglés, no de la escuela, sino que del juego, y pues la casa la encontré full metal, pues la que estaba muy muy full metal, era, uff, estaba súper grande esa casa, hecho yo, pues estaba como que rápido, busca piedra, porque había un método para meterse en las ventanas, y es poner una fogata y meterse allá a la ventana, pero aquí ya, aquí es donde me lo inventé, y aquí por accidente, mató a droid, droid, I'm sorry, I killed you, bro, you know, it was an accident, but you know.